Hola, hola Venezuela, saludo a toda la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escuche por radio y por televisión al aire contigo. También estamos en Instagram Live, 725 minutos. Y nuestro invitado ya con nosotros, le damos la bienvenida, hoy nos acompaña el presidente de Can TV, Mayor General Jesús Gregorio Aldana. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Qué alegría de tenerlo. Así está de activo el equipo de Can TV. Sí, además qué gusto que pueda compartir con nosotros porque sí ha visto el programa en algunas oportunidades. Siempre estamos muy atentos de esos mensajes que recibimos, de reportes y situaciones de Can TV. Y la verdad, usted siempre ha estado muy atento a esos llamados, incluso tomando nota cuando escucha algún comentario acá en el programa. Y justo queremos hablar de eso, del proyecto en general Can TV y de las responsabilidades que asume en esta oportunidad. Tiene poco tiempo al frente de Can TV, pero ya venía realizando labores dentro de esta empresa. Bueno, en principio, Pedro, Gair, agradecimiento en nombre de la Fuerza Azul. La Fuerza Azul son los 10.500 trabajadores que tiene Can TV, que día a día salen a la calle con el compromiso de llevarle un servicio de calidad a nuestro pueblo. Sí, venimos trabajando en principio en la organización de la empresa para enfrentarla a los nuevos retos. Ya acabamos el plan estratégico a cinco años, un plan estratégico donde establecimos 10 líneas estratégicas que vienen a apalancar cinco pilares fundamentales. El principio, el talento humano. Segundo, la infraestructura física y tecnológica, el relacionamiento con nuestros usuarios que es vital hoy en día, la parte financiera de la empresa y la gestión como tal. Estamos implementando un modelo de gestión por proceso a nivel de toda la gerencia de Can TV, a lo final de hacerla más efectiva, darle la transparencia y la universalidad que debe tener esa gestión. Eso es lo que venimos haciendo desde el punto de vista de modernizar el tema de la gestión. Otro proceso que llevamos es digitalizar toda la empresa. Todavía, a pesar de que somos una empresa tecnológica, llevamos muchos procesos manuales y una de las cosas que tenemos es digitalizar. ¿Ese proyecto de digitalización es corto, mediano o largo plazo? Es a mediano plazo, pero ya comenzamos con un proceso de implementar nuevos canales no presenciales, de tal forma que la gente, o sea, el usuario no tenga que ir a una oficina para hacer un trámite. Y ahí tenemos buenas noticias. En diciembre pasado implementamos lo que es CATI, Centro de Atención Tecnológica Integral. Es como el asistente virtual. El asistente virtual tiene un chatbot que por ahí se comunica al usuario y casi un 90% son solucionadas con ese chatbot. Ese 10% que no tiene solución va a un centro de atención digital integral con personas que atienden la... Desde que implementamos en diciembre, en ocho meses aproximadamente, hemos atendido casi 5 millones de transacciones en ese requerimiento. ¿En ese asistente virtual? Claro, todavía tenemos las oficinas comerciales que hablen normalmente en la semana de desflexibilización. Ahora, presidente, sabemos que la crisis económica, el bloqueo nos ha afectado bastante a las empresas, tomando en cuenta que la compañía anónima de teléfono de Venezuela, CAN TV, es una empresa prestadora de servicio que está en toda Venezuela. Sin embargo, no es mentira el daño que se le ha hecho en el sentido de este bloqueo, pero también el daño que se le ha hecho por personas que han hurtado el cobro, los cables... Material estratégico. ...y han cortado las líneas en muchos casos. ¿Qué viene haciendo la empresa allí para, de esta manera, restituir el servicio? Totalmente. Recuerde que tecnológicamente somos altamente dependientes del extranjero, ¿no? En este proceso de bloqueo, de guerra multidimensional, multifactorial, la CAN TV ha sido afectada considerablemente. En principio, veníamos con un ritmo de nuevos usuarios de 250 mil al año en el 2016, y eso bajó en el 2018, de 2018 y 2019, a 7 mil usuarios nada más por año. O sea, un decrecimiento total de lo que es llevar las telecomunicaciones al pueblo, afectación directamente al pueblo venezolano por impedir impedimentos de que tenga su servicio de internet muy necesario actualmente. Otro de los elementos que nos ha afectado, bueno, es el poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Se vino abajo prácticamente y tuvimos una fuga de capital, pero enorme, que nos afectó... ¿De capital humano? De capital humano, porque nos afectó prácticamente el mantenimiento, el soporte. Esa gente que tenía conocimiento se nos fue. No quiere decir que lo que tengamos ahorita, no. Si tienen la capacidad, es un personal con muchos años de experiencia en la empresa, pero... ¿Deben redoblar esfuerzos para poder... Entonces, ese personal que queda, pero prácticamente sometido a un doble esfuerzo para poder sacar a la empresa de adelante. Otro de los elementos que nos afectó, que nos afecta y nos sigue afectando por el bloqueo, es el tema de las empresas que daban soporte a la Carte B, se fueron casi todas. Si contamos con los dedos, nos quedan unas nueve, diez empresas que todavía, a pesar de las sanciones, a pesar de las amenazas, siguen trabajando con nosotros. Y eso, bueno, nos afecta considerablemente. Claro, también no podemos negar, el presidente nos ha dicho, no le echemos toda la culpa al bloqueo. Y es realidad, sigue. Es una realidad. Y esas realidades, esa ineficiencia que en muchas ocasiones, en la toma de decisiones, en la visión de la empresa, no se consideró, la estamos enderezando. Ahora, partiendo, además, Mayor General, de ese escenario que usted nos reseña, además de las afectaciones que ha tenido para poder dar respuesta a casos de Carte B, ¿qué se está haciendo para poder trabajar o de qué manera se está planificando para tener capacidad de respuesta a esos llamados en zonas puntuales? Ahí son más graves que otras, pero para poder resolver. Definitivamente, bueno, venimos haciendo un trabajo en conjunto, ¿no? Y ahí le estamos dando continuidad al trabajo que inició nuestra ministra Gabriela Jiménez como presidenta, con el apoyo del ministro Márquez, como director de Conatel, del general en jefe Néstor Reverol, como encargado de los servicios. Estamos trabajando integrado, integrado primero con la comunidad. Estamos retomando lo que son las mesas técnicas de telecomunicaciones vitales en este tiempo, porque en principio se convierte en una bisagra entre la comunidad y la empresa. Segundo, es un canal directo de transmisión de las averías. Y segundo, evitamos un flagelo que es el cobro indebido por algunos técnicos, que no son todos los trabajadores de Carte B, siempre por ahí sale, no, presidente, intervenga en la Carte B, porque ahí hay un nido de corrupción. Quiero decirle que nosotros somos 11 mil trabajadores aproximadamente, y yo creo que hay mucha gente honesta, comprometida, con conocimiento de esta empresa, que quiere la empresa y que la quiere sacar adelante. Esos técnicos que a veces incurren en el tema del cobro indebido, bueno, nosotros ya llevamos en un año casi 400 trabajadores despedidos, desvinculados, 27 en procesos judiciales por las averiguaciones, por el tema del cobro indebido, de manipulación de las redes de Carte B, por hurtos de algún material estratégico, etc. Entonces estamos haciendo un trabajo de limpieza en ese sentido. De investigación dentro de... Y de investigación, claro. Ahí nos está apoyando enormemente el CICPC, el DGCIN, los amigos del viceministro de Seguridad, Ender Palencia. Estamos articulados a los fines de evitar lo que tú dijiste ahorita, lo que es el hurto y vandalismo. Ahora, en ese caso, en el caso del hurto, ¿y qué participación pudiera tener las comunidades a través de las mesas de comunicación? Porque si bien es cierto, Cante B tiene a las cuadrillas trabajando, pero también las comunidades, los vecinos tienen que ser corresponsables para cuidar las líneas y evitar que se las roben. Totalmente, totalmente. Y ahí venimos por eso de rescatar las mesas técnicas de telecomunicaciones, porque en ese trabajo, esa integración, comunidad Cante B, hemos solucionado muchos temas. Inclusive, al inicio del año pasado, teníamos en zonas de silencio alrededor de 552.000 usuarios, que son zonas de silencio donde se roban el cable uno y dos veces y tres veces. Entonces, ya ahí la empresa no puede tomar más acciones. Esas zonas de silencio las hemos recuperado y actualmente tenemos 155.000 solamente. O sea que sacamos de zonas de silencio alrededor de 500.000 usuarios que están en esa condición. Ese es un trabajo mancomunado, mesas técnicas de telecomunicaciones y la Cante B. Fíjense que han reportado, porque tomando en cuenta lo que dice, hay casos de zonas muy puntuales que incluso nos han reportado por acá, que el mejor son, por ejemplo, Guarenas, donde hay zonas residenciales donde no cuentan con el servicio Cante B justamente por esos casos. ¿Qué hacer allí o la comunidad o el sector qué debe hacer? Bueno, esos sectores que están en zonas de silencio en Guarenas son los más privilegiados ahorita, porque ya hicimos un proyecto, vamos a recuperar 7.000 usuarios que estaban en esa condición y lo migramos de tecnología. Esos usuarios pasaron a tecnología Jipón, velocidades más de 22 Mbps que los quedamos con el cobre. Ya ellos hicimos una combinación de fibra con cobre a través de unos equipos que se llaman MDU y logramos devolverle el servicio. Alrededor de 7.000 usuarios de esa zona, La Rosa, estamos trabajando Castillejo y las zonas aledañas, que se roban el cable y que lamentablemente tenían varios años. Es constante. Ahora, presidente, hace aproximadamente un mes, mes y medio, dos meses, activó un plan aquí en Caracas, allí en Los Cabobos. El plan Los Cabobos. El plan Los Cabobos. Ábrenos de ese plan, cuál fue el alcance y si eso fue un preámbulo para iniciarlo en toda Venezuela. El plan Los Cabobos lo iniciamos como un plan piloto para implementar una nueva metodología. Y la metodología era simplemente la vinculación de la comunidad, los órganos de seguridad y una revisión, como lo decía nuestro comandante Eterno Hugo Chávez, punto y círculo. Partiendo de la central y haciendo el círculo completo, revisión total de la central, de su planta interna hacia la planta externa y la vinculación con la comunidad. Ahí llevamos un 80% ya, ahí íbamos a atender 9.000 averías que teníamos en la zona, sobre todo la Candelaria, San Agustín, San Bernardino y el Recreo. Estamos avanzando en eso. Me están comentando, Braca, ¿cuándo entraría la parroquia San Pedro? Este fin de semana atacamos Santa Rosa. San Pedro debería estar en las próximas semanas. Ahora, ¿este tipo de plan como el que se está desarrollando en Caracas es un plan que se va a desarrollar también en otras entidades o se está desarrollando en otras entidades? Claro. Esa metodología no esperamos resultados. Ya la estamos aplicando en las principales ciudades del país. No me canso. Con ese mismo... Huacara, en el estado de Carabobo, y así en todas las ciudades. La metodología es la misma, simplemente que los equipos que están en los estados la está ejecutando. Ahora, fíjese, tomando como referencia acá, porque veníamos hablando de la zona de Guarenas, por lo menos acá nos reportan un caso muy puntual, que al menos se pudiera repetir en otra zona y con él da respuesta a esta persona y quizás al resto que nos pregunta similar. Zonas de los Naranjos en Guarenas, dicen que tienen cinco años sin el servicio y que la situación de allí es que se han estado robando los cables. Es decir, colocan el servicio, roban los cables, y así están, tienen cinco años en esta zona. Esa zona prácticamente, creo que lo... Si mi mente no me traiciona, la hemos reemplazado casi cuatro veces. Creo que cuatro veces. Y se los roban. ¿Me estaría incluido allí en ese mismo plan que no...? Pero ahí hay que hacer un trabajo con la comunidad. Que la comunidad tiene que involucrarse. El equipo de fortalecimiento del poder popular, que es una de las gerencias que nosotros tenemos, se va, conversa con la comunidad y ahí buscamos una solución. Ahora, ¿qué se puede hacer, qué pueden hacer las comunidades cuando... para cuidar el cableado o la red de suministro del... Mira, ¿qué es lo que pasa? La gente sabe quiénes son los que se roban los cables. Pero a veces cuando tú le preguntas, nadie quiere denunciar. Y lamentablemente, bueno, esa es corresponsabilidad. Ahora, si el ciudadano no informa, no denuncia, no podemos corregir. Es como el cobro indebido. Si el ciudadano no denuncia, a veces tenemos casos de cobro indebido, pero el ciudadano no denuncia. Y ahí va la otra parte. Si hay alguien que cobra, es porque alguien paga. Entonces, mi invitación es que no paguen, porque los servicios que antes de ver son gratuitos. Al menos que tú tengas que hacer un trabajo especial de acometida interna. Adicionalmente, el pago del servicio que... Exacto. Que entiendo, también se están ajustando tarifas de los pavos de servicio. Sí, definitivamente. Pero lo vamos a revisar en la próxima parte. Siete de la mañana, 38 minutos. Hoy estamos conversando con el presidente de CanTV, el mayor general Jesús Gregorio Aldana. Usted puede participar. Las redes activas. Al aire, BTV, BTV, Canal 8, Pedro J, Yajure, Raldair. La cuenta al aire, contigo. Estamos conectados vía live. Y en un ratito vamos a revisar esos mensajes, porque están enviando algunos planteamientos. Hay un tema que viene a continuación que usted va a anunciar. Vamos a ver si... Es locutor invitado. Es nuestro locutor invitado. Es mayor. Mira, además que me preguntaron ahorita que si me vestía así, porque venía... Porque vamos a... Ah, una chica de azul. Sí, el... ¿Cómo que dice? La fuerza azul. La fuerza azul. Ajá, anunciamos. Tito Gómez. ¿Y el tema? ¿Cómo podré disimular? Ajá. ¿Cómo podré disimular? ¿Cómo podré disimular? Ese es el tema. Eso. No me lo sé, pero por ahí va la cosa. Ya venimos. Hola, hola, Venezuela. Salvo a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Continuamos con nuestro invitado. Se trata del mayor general... Jesús Gregorio Aldana. Jesús Gregorio Aldana. Presidente de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, Can TV. Bueno, y hablábamos, o vamos a entrar ahorita en materia del tema de las tarifas, el ajuste de las tarifas, porque también entendemos que se exige el servicio de Can TV, pero las tarifas que se manejaban hasta hace poco eran tarifas muy bajas. ¿Cómo ajustar esas tarifas o irlas ajustando progresivamente y que vayan acordes con el servicio que se presta? Sí, definitivamente que en conjunto con nosotros no ponemos las tarifas. Las tarifas las regula Conatel y mensualmente o cada dos meses hacemos una revisión para hacer los ajustes correspondientes. Siempre en el marco de la estructura de costos de la empresa y de que por lo menos los costos sean cubiertos. Y ahí tenemos como una especie de subsidio cruzado, ¿no? Nosotros tenemos una banda entre un mega y tres megas que es protegido para aquellas personas o aquellos ciudadanos que no tienen mayores ingresos. Y ahí tenemos casi el 40% de nuestros usuarios. Y el resto fue emigrado gracias a unos trabajos que se hicieron a planes de 4 megas hasta 22 megas, porque el año pasado creamos los planes de 14, 18 y 22 para algunas personas que tienen las condiciones para eso. Ahora, presidente, en comparación con otros países, porque siempre estamos comparando debido a la globalización, acá en Venezuela se maneja ahora divisas extranjeras, entonces más o menos se tiende a comparaciones con otros países. ¿Es decir, si se puede hacer la televisión de Venezuela, de la telefonía, tanto móvil en el caso de CanTV y telefonía a domicilio? Sí. Bueno, CanTV es el principal proveedor de telefonía fija y de internet en el país. Es uno que tenemos mayor número de usuarios. Cuando uno hace una comparación con Colombia, con Dominicana, con México, realmente los precios nuestros están muy por debajo, ¿no? Claro, no hay que comparar las condiciones económicas, sería comparar peras como manzana, porque las condiciones en nuestro país actualmente, dado a todo el tema de bloqueo, es muy diferente a la realidad de otros países. Sin embargo, nuestras tarifas están ajustadas y muy por debajo a las de países como Colombia, Ecuador, Perú. ¿Qué tanto fortalece a CanTV el convenio con China? Bueno, el convenio con China prácticamente ha permitido que avancemos, que avancemos en todo el tema de, sobre todo en la implementación de los nuevos, de la nueva tecnología, que a partir del año pasado comenzamos a implementar, que es la tecnología JIPON. Y son, es internet sobre fibra óptica, este, a altas velocidades, hasta un gigabit. ¿Qué buena es eso? ¿Migraría toda la tecnología hacia esa? Inicialmente, ese es el compromiso. Nosotros tenemos que hacer una transición del cobre a la fibra. Claro, eso es un proceso que llevará unos cuantos años y que llevará una inversión considerable. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, avanzar en aquellas áreas donde no llegamos con servicios con tecnología JIPON. ¿Por qué? En principio porque es una tecnología de más confiabilidad, mayor velocidad, más estable y más económica que el cobre. ¿Cuánto le ahorraría al país el cambio de esta tecnología en lo que es la fibra óptica por el cobre? El cambio, la transición entre una y otra, alrededor de un 40% de ahorro en el cambio de las tecnologías. ¿De divisas? Y de divisas. Lo otro es que es menos apetecible para los amigos de los ajenos, ¿no? Claro. Porque ya no es llamativa la fibra porque no tiene el valor que tiene el cobre actualmente. Por acá nos consultan sobre el estado en suerte y específicamente Barcelona. Hay varias preguntas de participación desde Barcelona. Hay un plan especial en Barcelona para el tema del servicio de tanto CanTV como Internet. Acá hablan específicamente del sector 29 de marzo. Dice que tienen ellos aproximadamente seis meses sin Internet, pero hay otros vecinos de la zona que pueden tener entre dos y cuatro años sin el servicio. Hay varias zonas, entre ellas las casitas y algunos urbanismos que están aledaño a esa zona, que por motivo de hurtos de las redes, inclusive de última milla, están sin servicio. Ahí está complicado. Estamos haciendo un trabajo ahorita ahí precisamente en Barcelona. Tengo a mi equipo del estado en suerte que trabajando en esa zona. Se ha complicado, sinceramente, por las condiciones que tiene tanto el cable como el hurto continuado que le han hecho a las redes de cobre. Por acá nos están enviando un mensaje desde Guanar, el estado portugués. Y tiene que ver con el agradecimiento que le brindan los habitantes de la organización Elisano López Contreras en Guanar. Que allí tenían más de cinco años sin el servicio de CanTV. Se reunieron las comunidades. Le planteamos el caso a usted. Usted dio instrucciones para que las cuadrillas se trasladaran hasta Guanare. Y los vecinos allí se unieron. Una cosa tan bonita. Porque allí los vecinos se unieron. Buscaron el camión, buscaron el cable a Carigua. Lo llevaron. Le preparaban todos los días la comida a los trabajadores. No se me muevan de acá. Y los trataban como... Hay unas experiencias hermosas. O sea, aquí mismo en Caracas, donde la integración de la comunidad con la empresa, mire, eso es algo bonito. Yo le dije a Alfredo, Alfredo, vamos a tomar todas estas experiencias y a sacarlas al aire. Porque qué es lo que estaba pasando, Pedro y David. Es que no habíamos dicho qué es lo que estamos haciendo. Y se ha venido haciendo un trabajo de mejora en todo lo que es el servicio de Internet y Telefonía. Bueno, este año llevamos atendidas 1.247.000 averías. ¿Cómo priorizan además ese tema? Porque entendiendo cuando a lo mejor uno revisa mensajes de diferentes zonas, pues en esa planificación sentarse y decir, bueno, estos son los que meritan prioridad o vamos primero en esta etapa. ¿Cómo es esa distribución? Ahí, gracias a Dios y a los recursos que ingresaron el año pasado, nosotros hemos podido comprar materiales, conectores, UY, modulares, herramientas que nos han permitido. El año pasado atendimos 812.000 y este año llevamos por 1.247.000 averías. Eso es un trabajo diario, es un trabajo diario de la Fuerza Azul. La programación, qué averías vamos a atender, averías no masivas, averías masivas. A veces cuando se moja un cable y ahí estamos haciendo un trabajo con Corcoelé, con Hidrocapital en conjunto, haciendo sinergia, porque es la única forma de atender este gran número de averías, que cuando se inunda una tanquilla, bueno, ahí ocurre una falla. Entonces es una falla masiva que debemos atender. Hay una programación de acuerdo a la central y de acuerdo al número de averías asociadas a esa central. Y así vamos atendiendo en la metodología de punto y círculo que le habría anterior. ¿Están haciendo cortes de servicio? Sí. Ahí implementamos la línea de tiempo, ¿no? Y es que si no pagas, te van a cortar el servicio. Por ahí traje unas fechas específicas de acuerdo al último número de su teléfono, qué día le corresponde pagar. Si la podemos mostrar, sería excelente. Ah, bueno, si la logramos ubicar allí a Dianita, nuestra productora. Y también implementamos una plataforma automática que dice, si no te sirvo, no te cobro. Pero para eso, para eso, el usuario debe hacer el reporte a través de Cati o a través de los mecanismos que están establecidas. Es decir, hace el reporte y tiene un tiempo prudencial para obtener la respuesta. Si no tiene la respuesta en ese tiempo, estimado, no pagaría el servicio. De inmediato, de inmediato pasa al no te sirvo, no te cobro. Ah, pasa automáticamente. Automáticamente, y luego cuando lo reparamos, entonces volvemos a cobrar. Hacer el... Definitivamente que ese es un trabajo que estamos haciendo ahorita. Hemos logrado mejorar la recaudación en un 80% y eso nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo. ¿Le han cortado usted el teléfono? Me lo han cortado en este tiempo porque se me olvidó pagar y lamentablemente... Bueno, suele pasar. El ejemplo entra por casa. Claro, claro. Es que además, qué oportuno que lo diga porque hay casos que dicen, bueno, es que no sirve la línea, mira, no puedo llamar. Y entonces automáticamente tú dices, bueno, me cortaré, el servicio no funciona, se dañó, algo ocurre y resulta que es que no has pagado el servicio. Hace dos años, hace dos años tuvimos a la presidenta Gabriela, era anteriormente Gabriela, la ministra Gabriela. Y ella nos decía, bueno, pero es que se le suspendió el servicio porque nos pagaban, porque era tan insignificante con la situación económica que hemos vivido que la gente no se preocupaba por pagar. ¿Cuántos son? ¿Cinco bolívares? No voy a pagar eso. Entonces le cortaron el servicio. Ahora, presidente, nos queda muy poco tiempo. ¿Ya? Sí. No, pero el esfuerzo que hay que decir que vienen haciendo los trabajadores honestos y que uno los ve... Allí tenemos la lámina, no se distingue muy bien, y disculpa, Chica, te interrumpí, Pedro, aparece en eso. Lo que pasa es que cuando ampliamos la imagen no se distinguen los códigos, pero entendemos que pueden encontrar esa información en... Sí, en las páginas. ...en la página, para saber exactamente, según el terminal del número, cuándo, hasta qué día le corresponde el pago. Le decía, pues, acerca de esos escuadrones azul que llama usted... La Fuerza Azul. La Fuerza Azul. Esos trabajadores que se levantan temprano y que se ven pegados allí en los postes arreglando las averías, resolviendo los problemas de las comunidades, destacar, reivindicarlos. Es así. Estamos haciendo un... Mira, estamos retomando la primera línea de ese plan estratégico que es protección del talento humano. Recuperación de la ética y fortalecimiento de la cultura organizacional. Esa es nuestra primera línea y ahí estamos haciendo un trabajo en principio de mejorar las condiciones del trabajador. Claro. La atención, el plan salud. Estamos revisando todo el tema que va en pro de mejorar las condiciones. La capacitación elemental la estamos retomando y eso nos ha ayudado a que tú veas todos esos escuadrones por ahí en la calle trabajando. Honestamente, como tú dices, esos no son los técnicos que cobran, esos no son los técnicos que andan por ahí desconectando líneas para generar la avería, que eso ya lo estamos corrigiendo. Bueno, tenemos que despedir esta conversación 7 de la mañana, 55 minutos, y quiero que usted le dé un mensaje a toda la audiencia conectada a través de la señal de venezolana de televisión, de las emisoras aliadas y a través también de nuestro live. Bueno, el mensaje para nuestro pueblo es que creen en su Cante B. Cante B tiene 91 años, es una institución que prácticamente, y venimos trabajando para mejorar el servicio, para llevar un servicio de calidad a nuestro pueblo, que nuestro pueblo no tenga que buscar a un canal para poder ser atendido, sino que la relación entre la Cante B y su usuario sea de lo mejor. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por estar acá, atender además estas preguntas, estas dudas, quedaron por supuesto preguntas y planteamientos, me imagino que lo mismo ocurre. Si yo tengo por acá planteamientos a través del teléfono, me llegaron correos electrónicos, no me quiero imaginar los reportes que maneja el presidente Cante B. Y faltó información. Y quedó, tenemos segunda parte. De todas maneras, yo me comporto con la audiencia que todo lo que nos reportan por acá se lo voy a hacer llegar. Nosotros, exacto. Y nosotros atenderemos. Muchísimas gracias. 7.56 minutos. Gracias. El presidente de Cante B, Mayor General Jesús Gregorio Aldana, compartiendo con nosotros esta mañana en el programa al aire. Nos despedimos en nombre de todo el equipo, las citas hasta mañana. Solo queda decirle, feliz día Venezuela, nos vemos y nos escuchamos mañana nuevamente. Saludos.